Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la apertura de recompensas de rango 1 de Andy y los iconos que ha sido una locura lo que me ha tocado chicos, lo tengo que decir, ha sido locura, así que nada vamos al lío chicos, vamos a darle caña, espero que os guste mucho el vídeo, dejad un like y una suscripción si es así y nada, consejito de Neva y vamos con el vídeo Bueno chicos, ya sabéis que en Neva lo tenéis en la descripción, tenemos pues de todo chicos todo lo que queráis comprar está en Neva, de hecho hasta su propio mando, muy guapo por cierto el diseño, me flipa tenéis regalo misterioso a partir de 26€, pues os puede tocar un regalo misterioso, así que si gastáis 26€ o más os pueden tocar cositas luego tenemos los juegos imprescindibles que están al mejor precio del mercado y nada, lo tenéis todo en la descripción chicos, echadle un ojo y si os interesa algo ya sabéis, con mi enlace siempre vamos con el vídeo chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com con el código PUMUSDESCUENTAZO todo en la descripción bueno chicos, vamos con el rango 1 de Andy, ahí lo tenemos pim pam pum, bogadillo de atún, como siempre, volando este men fucking bestia y vamos al lío tiene tres tots eh venga, vamos allá a ver a ver si se comportan las recompensas para los rangos 1 chicos Watkins bueno, McAllister no sé si cogera, es que no sé lo que vale McAllister ahora mismo, ha cogido a Allison supongo que estará precio normalito, McAllister bueno, Allison, 94€ uff, aquí Watkins o McAllister, aquí sí que coge a McAllister creo que le ha salido el mismo pick, exactamente igual un poco lamentable, pero bueno y venga, vamos a por el tercero dale duro oh bucayito Saka ojo muy bien eh, Saka muy bien Saka muy bien Saka muy bien GG venga, vamos a por los sobrecicos y a ver a ver si suena la flauta sobre ultimate no, sobre 50 primero venga, sobre de 50 dale cañita Andy F en el chat no hay azul lateral derecho español del Barça lateral derecha Marta Torrejón madre mía no se salva nada lo descarta todo venga, sobre ultimate aquí si hay tots estupiñan este es moments estupiñan es doble pero viene otro moments detrás Garnacho Garnacho bueno, no está nada mal esto creo que lo abrió el domingo no sé qué precio estaría Garnacho pero bueno es transferible ¿cuánto está Garnacho chicos? el Garnacho estupiñan 22k el Garnacho yo aquí mirando no sé si le ha salido algo más 380 no sé cuánto estaría ayer cuando lo abrió pero no está nada mal venga, otro sobre ultimate dale duro como danza Kuduro Araujo que ahora suena para el Manchester United no sé no sé flojo muy flojo me cago en la Marzalá me casi lo vengue a ver con saca Garnacho decentes pero debería de darle más cositas otro tots Alemania MC es Toni Kroos o sí Toni Kroos este es tots no 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 loco ah bueno un millón cuatrocientas son muy bien muy bien no 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 ahora sí está bastante fresco eh no sé si lo vendería pero estará un millón cuatrocientas pues GG Andy GG sí sí que lo vendería imagino que sí ojo eh Huminson y Garnacho pues ya lleva un millón ochocientas más el saca intransferible pues maravilloso otro tots inglés lateral derecho este es bronce lo de detrás es tots y es Deusbury Hall este nada este flojo este de precio precio media para vender venga y el último de los tres tots chicos vamos a ver qué le sale aquí a ver mentalidad de tiburón chicos después de esto nos vamos con los iconos eh McAllister McAllister tots y Watkins bueno a ver con Sony y Garnacho transferibles yo creo que ha estado bastante bastante fresco o sea no no se puede quejar a ver quién viene detrás bueno Gabriel que valdrá 100k bastante bien eh vamos con lo mío bueno chicos primer icono lo tenemos icono más 90 cuenta secundaria vámonos voy a salir de aquí no me gusta abrirlo desde el SBC así que le damos desde acá hacemos una tapatione bajar un poquito ahí me gusta más tapatione apatatione y vámonos vale chicos no se ni si los tengo ni si no los tengo a ver ni que son el primero en la frente tú Fernando Hierro tú que flojo muy muy flojo chicos bueno oh Pelé 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 chicos Pelé vamos 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 GG la cuenta secundaria chicos eran malos muy flojo muy flojo chicos muy flojo hasta que sale Pelé volando volando por el espacio pelé Pelé venga y ahora vamos con el icono de la cuenta del Fatal ok vamos a hacer lo mismo nos ha salido Pelé en una a ver no va a salir en esta algo bueno pero oye por si las moscas está bonito taparlo ¿no? así que vámonos vale no vamos a ver nada empezamos con Nesta uff que chope portero uff Van der Sar muy chope Winter madre de dios del amor hermoso vaya chope claro uno tan bueno y el otro tan malo problema tengo creo que tengo a Nesta o sea a Nesta lo tengo mejor tengo la versión tocha eh Van der Sar creo que también lo tengo no lo sé pero bueno es igual no voy a coger a Van der Sar voy a coger a Van Nistelrooy vaya F esto sí que es lo normal correcto correcto esto es lo normal no lo de Pelé no ha sido normal bueno no lo de Pelé 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 Gracias.